Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, ya estamos a día jueves y ya salieron todo el equipo durante 5 días, me parece que van a estar, así que sería hasta el día martes, si no mal me equivoco, o miércoles podría ser, pero mañana, yo no voy a abrir los sobres todavía porque mañana seguramente salga el Ronaldo o Lewandowski, no se sabe todavía, Totti, así que uno más, que me voy a esperar un día con tal de que hay una posibilidad de que salga uno más, ¿no? Porque capaz si me llega a salir Ronaldo y me vuelvo loco porque el otro día sale Totti o algo así, ¿no? Luego vamos a hablar de lo que venimos a este video, que vendrá siendo este Bernardo Silva, que salió el día de hoy, una carta se ve bestial gente, por solo 320 mil monedas vale, y vean estas stats, o sea 4 de, bueno le falta tal vez pie débil porque solo tienen 3 y es zurdo, elevado, elevado, lo cual a mi me gusta, porque ojito con la posición que yo solo voy a recomendar, por eso le digo que me gusta este elevado, 4 de skills y vean estas stats, estas stats son buenas de extremo, pero imagínense lo de medio, centro ofensivo gente, de MSO, es una fiesta, es muy similar a Messi, probablemente, Messi de la Premier porque tiene una aceleración brutal, a pesar de que resulta un poquito de sprint, pero es una aceleración brutal, luego tiene un tiro bestial, pero súper bestial, 97 posicionamiento de ataque, remate es 88, fuerza de tiro 83, 84, tiro largo, o sea es muy bestia, tampoco puede, tampoco es como un Ronaldo o Messi, verdad, pero es muy bestia, o sea es muy muy bestia ese tiro, pase muy bueno, tal vez le falta un poco de pase largo a mi gusto, siento que sí le falta bastante de pase largo porque 79 es algo que puede tener una carta normal, y tiene stats de regates brutales, es lo que mejor tiene, y energía 99, que en el MSO siempre es importante uno con buena energía porque se cansan bastante, y sobre todo que sean bastante ágiles, yo siempre recomiendo poner al jugador más ágil gente de MSO, así que por eso yo recomiendo este, este Silva de MSO, es bastante buena carta, mucho mejor que los, yo creo que es la mejor carta que han salido, me gusta más que David Luis, porque David Luis he oído comentarios buenos y malos de él, aparte que me parece que David Luis está un poco inflado de precio, o sea 450, 50 mil monedas por un central, me parece bastante caro, empezamos con la solución, en portugués tenemos a Leno, 3400 monedas, en ambas consolas, luego pasamos al lateral derecho donde estaría el señor Tadic, Tadic, 2700 en ambas consolas, luego tenemos a, hablando del pelocho a David Luis, en su carta normal evidentemente porque nos vamos a poner aquí el SBC, David Luis, 3500 en Xbox y 2700 en Play, pasamos al siguiente central, que es Socrates Papastadopoulos, vamos a buscar a Socrates, Socrates vale 4900 en Xbox y 4500 en Play, como lateral izquierdo vamos a colocar a Cruz, también algo que mencionar es que The Light está ya por menos de 800k, lo cual me parece un precio bestial, Cruz 1200 monedas en ambas consolas, me parece un precio hiper barato por el central que es, tal vez por tema química, que no es tan fácil darle química, pero vean sus stats y analicen a la gente, tiene unas stats super bestias, Fernandinho, 21500 en ambas consolas, aparte de algo que no sé si mucha gente ha usado The Light, yo he usado The Light y el GIF, y su físico es bastante parecido al de Bandai, y esos así como tipo gordos, pero no lentos, o Campbell, a Campbell también se parece su físico, es una bestia en la cancha, o sea, con cuerpo lo saca volando, David Silva, 24500 en Xbox, 26000 en Play, yo si recomiendo un poquito ese, ese jugador, vamos con James, luego 8500 en Xbox y 9500 en Play, este James que no juega nada, en la vida real, luego pasamos al extremo izquierdo, Lemar, Lemar 2200 en Xbox, 2700 en Play, delantero centro, Diego Costa, vamos a por Diego Costa, Diego Costa, 1600 en Xbox, 1400 en Play, y como extremo por derecho, Riyad Mares, y con esto completaremos la primera plantilla, como vemos gente, aquí ponemos al Mares, y ya se completa, Mares vale 4500 en Xbox, 4000 en Play, no se ocupa cambios de posición en el TAT en ninguna de las plantillas que les voy a traer en este video, pasamos a la siguiente, otra cosa que mencionar, que estos sobres, como vemos, ya son transferibles, lo cual es una ventaja brutal, porque no estaban los sobres sin transferibles, lo cual era una basura, porque no podemos recuperar tanto, pero este del tener sobres ya transferibles, nos quedaría yo creo que por las 250 mil monedas, si teníamos un poco de suerte en los sobres, 280 tal vez, lo cual me parece un precio bastante bueno, por esta carta, pasamos al de Premier, piden valoración 85 y un IF, bastante similar al pasado, pero aquí pide una carta IF, lo cual aumenta un poquito el precio, en portería Anthony López, 9000 en Xbox Anthony López y 8300 en Play, como defensa derecho, Tecatito Corona, en su carta IF, que este Tecatito, se ve bestia de laterales, porque le subieron la defensa, bastante, vean, y tiene 5 skills, 5 de pie débil, como lateral ofensivo, ojito, yo lo compré, porque me llamó esta atención, obviamente, hay muchos laterales mejores, pero, es una buena opción, barata, porque vale 12000 monedas, en ambas consolas, luego Pepe, 4800 monedas en Xbox, 4000 en Play, las medias, no subieron mucho, porque hay mucha demanda de sobres, entonces, están manteniendo baratas, luego Roy Patricio, 2300 en Xbox, 1700 en Play, los que más subieron, son los de descarte, los, oros de descarte, porque la gente está haciendo las mejoras, que están bastante rentables, la verdad, a mucha gente le han salido, bastantes cosas muy, tochas, luego De Gea, 30.000 en Xbox, 31.750 en Play, como medio por izquierda, tenemos a Kepa, Kepa, 4000 en Xbox, y 3000 en Play, se encuentra un poquito más barato en Play, lo cual es un poco raro, que siempre está más barato en Xbox, Carvalho, William Carvalho, vale 1700 en Xbox, 1400 en Play, luego el siguiente jugador, es Pereira, también otra cosa que les voy a recomendar gente, es que, compren los jugadores después de rondas de sobres, porque se encuentran un poquito más baratos, mucha gente los pone a venta rápida, 1400 en Xbox, 1600 en Play, muy baratos, así que los pueden napear, o les recomendaré yo que hagan pujas masivas, porque mucha gente en ese momento no se pone a pujar, y hay muchos jugadores que salen a pujas, luego tenemos a Rakitic, Rakitic 14.000 monedas, por la parte izquierda, vamos a por Pizzi, Pizzi vale 3500 monedas en ambas consolas, y de delantero centro, vamos a colocar a Borja Iglesias, Borja Iglesias, 1500 en Xbox, 1300 en Play, con esto completaremos esta segunda plantilla, y vamos a por la última, que esta pide valoración 87, que esta es la plantilla más cara, porque 87 de valoración es bastante, vamos a empezar, conceptuales en portería Oblak, porque siempre ocupamos una media tocha, en este caso media 91 de Oblak, 43.000 en Xbox, 48.000 en Play, como medio por derecha, vamos a colocar a Vizca, Vizca que vale 3200 en ambas consolas, luego tendríamos a Tadich, como central, vamos a buscar a Tadich, Tuzan Tadich, que vale 2700 en ambas consolas, el siguiente jugador sería Felipe, el del Porto, 5800 en Xbox Felipe, y 5500 en Play, media 84, como lateral izquierdo, vamos a buscarlo, voy a colocar a Ter Stegen, Ter Stegen media 90, y vale 40.000 monedas en ambas consolas, medio izquierdo, otro medio a 90, es Luka Modric, Luka vale 44.000 en Xbox, y 45.000 en Play, medio centro, por izquierda, Leiva, Lucas Leiva, medio 84, Lucas vale 4.000 en Xbox, y 3500 en Play, el otro medio centro es Alberto, vamos a buscar a Luis Alberto, Luis Alberto, 4000 en Xbox, 3800 en Play, medio por derecha, Edin Seco, el Bosnio, Edin Seco, 2800 en Xbox, 3300 en Play, delantero centro, Ilicic, media 84, Ilicic vale 2800 en Xbox, 3000 en Play, y el último jugador de la plantilla, y del SBC, es Mario Mandzukic, que Mario vale 3400 en Xbox, y 3500 en Play, y como vamos con esto, completamos la plantilla y el SBC gente, así que dejen su like, y suscriban a sus comentarios, pónganme si se lo van a hacer o no, o que otros videos quieren que les traiga, vayan a buscarme en Twitch como BizGuard, y síganme en Twitter que está en mi descripción, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Swirl.